Me estoy acostumbrando bastante a esta nueva sección, ¿y saben por qué? Porque soy Batman. Me encanta ser la voz de Batman, no puedo evitarlo. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de The Blog Show al aire, esta sección en la que platicamos un poco de lo que pasa en cuanto al ego, en cuanto al canal, en cuanto a mí, a ustedes, vamos a estar platicando también de los comentarios que me dejan, entonces es bastante importante que platiquen y que me comenten en la sección de abajo de los comentarios qué les está pareciendo respecto a algún tema, respecto a los temas que tocamos en cada episodio. Ya hablamos de LAN, ya hablamos de preguntas y respuestas, de Legocon, también de cómo iniciar un canal, es lo que vimos en el episodio pasado, entonces te invito a revisarlo. Hablamos un poco y concluimos que para tener un canal de YouTube hay que tener ese gusto por compartir esa pasión, por escuchar a las personas y por darte cuenta qué es lo tuyo. Si te gusta comunicar, si te gusta hablar, expresar tu opinión respecto a un tema, respecto a algo en específico, pues es lo tuyo. Si solo lo quieres por fama o por ser como tus ídolos de YouTube, pues creo que tal vez este no es el camino. Hablamos también sobre canales colaborativos, sobre cómo puedes tener un equipo de trabajo que se dedique a grabar, editar, aparecer frente a cámara y estas habilidades. Leí cada uno de los comentarios que me dejaron en ese video. Creo que ha sido de los videos más favorables, sobre todo porque llegamos a una buena conclusión. Estuvimos en un tema bastante delicado, bastante interesante, que fue la razón por la cual tener un canal en YouTube. Entonces me pareció un buen tema, concluimos muy buenas cosas. De hecho, los comentarios que me dejaron me gustaron mucho. Voy a leer algunos que fueron bastante buenos. Por ejemplo, Sebastián Legua, que nos dice lo siguiente. Gran video, realmente es muy inspirador. Yo abrí mi canal de YouTube porque quería mostrarle a la gente a través de la animación stop motion historias inéditas de franquicias que me gustan mucho. Realmente tú me inspiraste mucho. Desde que era más pequeño, admiraba tus videos y la forma en que lo transmitías. Eres un genio de blog show. Muchísimas gracias por ese halago, por ese comentario. Y realmente sí, concuerdo bastante contigo en que es inspirador el mostrarle a la gente algo diferente, algo nuevo. Eso es parte de lo que hablaremos en este video. El tema del video del día de hoy es algunos tips que les voy a dar para sus canales, que les puedo recomendar en base a mi experiencia. No tengo la razón absoluta. Simplemente les voy a dejar algunos tips para llevar a cabo un canal de buena forma en cuanto a lo que yo he vivido, en cuanto a lo que yo he experimentado en esto de YouTube. Otro comentario también que me gustó mucho fue de nuestro amigo Rick Dangerous, alguien a quien admiro demasiado por la calidad de sus mocks en Lego Ideas. Ya hemos visto bastantes en este canal de él y nos dice lo siguiente. Genial tu historia, Sergio. Me siento identificado en muchas partes, aunque no tenga el éxito que tú tienes. Pero cuando decidí abrir mi canal, quería compartir mi pasión por esta marca. Tienes el éxito que has trabajado durante tantos años. Me alegro mucho y sigue así. Muchísimas gracias amigo, te mando un enorme saludo hasta España. Y me gusta también ese halago, aunque realmente no considero que tenga un éxito. Sí considero que tengo éxito, pero por la comunidad. Porque nuestra comunidad fue reconocida por Lego. Para mí eso es un éxito, tanto para mí como para ustedes. Pero no reconozco o no me parece que el éxito sean los números. Creo que los números es algo más, es un extra. Lo exitoso es tener buenos comentarios, tener una comunidad tan amable, una comunidad tan amigable y tan bonita como lo son ustedes. En ese aspecto sí considero que tenemos un éxito, porque tenemos una comunidad increíble que siempre comparte ideas, opiniones, respetando la de los demás. Entonces, por la parte de la comunidad sí considero un éxito. También admiro mucho a Brick Dangerous, porque es un creador de mocks increíbles. En serio, que trabaja genial con esto de Lego Ideas. Entonces, yo quisiera tener ese talento que tú tienes. Te mando un saludo y una felicitación por el trabajo que haces en Lego Ideas y en tu canal. Tienes temas interesantes, me encantan muchísimos de estos videos. También otro comentario interesante fue de Benny Creations Break, que nos dice ¿Cómo olvidar cuando fuiste a ver Lego Movie 1 o tu primer video donde hiciste un tutorial digital de viejos tiempos? Así es. A veces vamos notando la calidad en algunos videos que son similares. Hice un video tutorial digital hace años y comparándolo con los de ahorita, pues sí, la calidad es indudablemente mucho mayor. Entonces, pues sí, cada quien va mejorando con el tiempo. También Martín Lego nos dice Te voy a decir algo, muchas gracias. Tu canal me inspiró mucho a hacer mi canal y actualmente estoy llegando a los 900 subs. Muchísimas felicidades por eso. Mi contenido está teniendo demasiado apoyo y más personas están disfrutando de mi contenido. Gracias por traernos buen contenido desde nuestra infancia. Y pues, aunque no lo sepas, me ayudó mucho tu canal. Creo que cada vez estoy mejorando. Me gustó mucho este episodio y has dado grandes aportes en mi vida. Yo abrí este canal por diversión y ahora darles momentos de diversión es no tengo palabras. Y así es. A veces no hay palabras para expresar el agradecimiento a una comunidad por siempre ver tus videos, por estar al pendiente, por apoyarte durante tantos años. Entonces, indudablemente, eso es lo más gratificante que puedes tener al tener un canal, el querer darle momentos divertidos a la gente, el recibir esa buena retroalimentación. Y pues, el que la gente también te diga que te toma como referencia o como inspiración, siempre es algo muy gratificante que se valora demasiado. También, por ejemplo, Dean Brick nos dice Es gratificante que alguien con buenas ideas y que le dedique su tiempo a lo que le gusta, pueda llegar, perdón, tan lejos. Espero que sigas así e inspires a muchas más personas. Yo creo que sí, creo que el seguir adelante siempre por lo que te gusta es lo más importante. Y si en el camino inspiras a otras personas, pues qué mejor que ello. Es siempre gratificante que inspires a otras personas y que también otras personas te inspiren. Recibes comentarios a veces buenos, a veces malos, pero toda crítica siempre es inspiradora y siempre es necesaria para mejorar constantemente. Si tengo una calidad diferente y mejor me parece hoy en día, es porque la gente me ha dejado sus comentarios, me ha dejado sus críticas, ya sea para bien o para mal, pero siempre se agradecen. Y esto nos lleva al tema de hoy. ¿Cómo crecer en YouTube? ¿Cómo mejorar constantemente? Como les dije, en base a mi experiencia, les voy a compartir cómo he vivido este crecimiento en YouTube. Ya platicamos en el episodio anterior sobre cómo inicié y de los primeros pasos, obviamente, para iniciar un canal, es el saber que esto te gusta, el saber de qué va a tratar tu canal, si te gusta Marvel, cómics, si te gusta DC, si te gusta Lego, si te gustan otros juguetes de acción, juguetes vintage, lo que sea, lo importante es mostrar el tema, es ya definir de qué va a tratar tu canal y de ahí, pues sí, puedes desprender diferentes cosas. Puedes desprender una sección de directos, una sección de la comunidad, una sección de podcast, una sección, pues ahora sí que, de noticias, de lo que tú quieras. Puede ser de muchísimas cosas. Lo importante es tener definido el tema sobre el cual va a girar el canal. Puede ser algo muy variado. Si te gusta Lego, Funkos, Marvel Legends, Black Series, todo esto, pues que el tema principal sean los juguetes. Si te gustan, no sé, los viajes, ya sea que viajas mucho, algo estilo, lo que sí te comunica, yo qué sé, pues entonces el tema central van a ser los viajes. En este caso, como saben, en mi canal, el tema central es Lego, es los Bricks, entonces sobre eso gira todo en torno el contenido que tengo, los directos, al aire, noticias, reviews, unboxings, etc. Ya que tienes el tema, viene una de las partes más difíciles para un canal y es el nombre. Elegir un nombre para el canal puede sonar fácil, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque si realmente te quieres dedicar a esto de YouTube, dedicarle el tiempo y hacerlo bastante formal, hacerlo una especie de empresa de marca, no es tan fácil porque hay muchas cosas que tomar en cuenta. Si, por ejemplo, tu canal va a ser sobre Lego, pues a veces muchas personas cometen el error de poner la palabra Lego en el canal o de poner la palabra, no sé, stop motion o algunas cosas. Digamos un ejemplo. Imaginemos que voy a abrir mi canal de stop motions de Lego y le voy a poner Lego, stop motion y mucho más. Ese canal sería incorrecto, ese nombre sería incorrecto porque, primero que nada, si quiero que en el futuro Lego me reconozca como alguien oficial, no puedo usar la palabra Lego dentro del nombre. ¿Por qué? Porque Lego es una marca, es una empresa. Está prohibidísimo que utilices el nombre de la marca Lego en tu canal si quieres trabajar con ellos. Después, Lego, stop motion y algo así. Es un nombre muy general, hay millones de canales que se llaman así, entonces hay que ser un poco más originales y diferenciarnos del resto. Yo les recomiendo hacer una lista de palabras clave que se relacionen con el tema principal que ya pensaron. Si es de Lego, tal vez utilizar la palabra bricks, piezas, bloques, ladrillos, figura, juguetes, no lo sé. Armar una lista de unas 10, 15 palabras y hacer un juego con ellas. Si va a ser sobre Lego y quiero la palabra bricks, puede ser, por ejemplo, bricks, juguetes y más. O bricks, mágicos. No sé, estoy divagando un poco, pero quiero que me entiendan la idea. Sé que serán más originales y creativos que yo con el nombre, simplemente les estoy dando ideas o quiero que me entiendan esta idea. También después de tener un nombre, sigue el logotipo o lo que va a identificar tu canal. Eso es algo también importante. No utilizar logotipos de Marvel, no utilizar logotipos de Lego y ponerle abajo el Lego y después stop motion. No puedes agarrar o tomar el logotipo de alguien y modificarlo. Eso está súper, súper prohibido. Entonces, les recomiendo que no hagan esto. Es también algo importante porque si quieres aplicar, por ejemplo, para trabajar con Lego, en LAN u otra cosa, tienen súper prohibido y vetado el que utilices su logotipo o la imagen de una minifigura para tener el identificador de tu canal. Entonces, hay que ser originales. Puedes utilizar el bloque típico de Lego. Puedes utilizar tal vez una cabeza de minifigura. Creo que eso sí se puede, no estoy muy seguro. Habría que checarlo, pero hay que ser más originales. Incluso puedes tomar tus piezas de Lego, armar algo tú mismo, una creación original. Y que ese sea el logotipo. Hay que explorar diferentes caminos. Creo que podemos ser perfectamente originales. Podemos hacer muchísimas cosas que se nos vayan ocurriendo o que tomemos inspiración de otras personas. Creo que algo esencial en todo tipo de trabajos es tomar inspiración de otras personas. Si no te inspiras, si no tienes una referencia, creo que es muy difícil que logres una calidad adecuada. Por ejemplo, yo me inspiré en muchísimos YouTubers. No tanto de Lego, me inspiré en YouTubers de cine, en YouTubers de críticas para mi forma de hablar, para mi forma de mostrar producto frente a cámara, de mostrar los Lego. Entonces, siempre es importante que tengamos una referencia, alguien a quien admiremos, su trabajo. Eso es algo muy importante para definir la calidad de lo que vamos a hacer. Y aquí viene la parte más difícil de tener un canal de YouTube. Es mantenerlo. Mantener constantemente el contenido. Tener una cierta constancia a la semana. Creo que es algo esencial. Yo les comparto la idea original de mi canal. Cuando empecé en 2014, 2015, era hacer un video por semana, ya sea un review, noticias, unboxing, lo que fuera. Pero un video a la semana me parecía una cantidad adecuada más que suficiente. Hoy en día, un video a la semana para mí es nada. Para mí eso es fallar completamente. Pero eso va cambiando poco a poco. Yo te recomiendo que si te quieres dedicar a YouTube, por lo menos hagas, empieces con dos videos a la semana, tal vez tres. Eso está bastante bien. Creo que todos tenemos fácilmente el tiempo de hacer mínimo dos videos a la semana. Un día lo grabas. Al día siguiente tal vez lo editas y lo subes. O tal vez un mismo día, que es algo que me funciona a mí, grabas muchísimas cosas. Y los días siguientes lo vas editando. Creo que tenemos el tiempo, la disponibilidad suficiente. Yo trabajo y me da perfectamente el tiempo. Ustedes que tal vez estudian, o que tal vez estudian y trabajan. Tal vez sí es más difícil, me ha pasado. Pero creo que tenemos, si es lo que nos gusta, tenemos que darnos el tiempo de hacer ello. Esto realmente es muy importante. E insisto mucho en ello cuando les doy a mis suscriptores estos tips o cuando me preguntan cómo mejorar. Siempre les digo que sean constantes, que mantengan cierta constancia en la frecuencia en la que suben videos. ¿Por qué? Porque con esta práctica y esta constancia, primero que nada nos vamos haciendo más exigentes, lo cual es bueno, vamos tomando una disciplina de grabar y eso nos ayuda tanto para la escuela como para el trabajo. Entonces, creo que YouTube sí nos va haciendo mejores como personas y como profesionales. Y también porque esta constancia y esta práctica constante nos va a hacer mejorar y por tanto va a hacer que mejore la calidad del canal, indudablemente. Obviamente nos puede llevar meses, años mejorar la calidad, pero la mejor forma para mejorar la calidad y la forma en que hacemos los videos es la práctica. La práctica es el maestro, la práctica es lo que nos va a mejorar y ayudar a aumentar la calidad de lo que hacemos. Entonces, es algo que les recomiendo. Completamente practiquen. Hagan una constancia. Tal vez puede ser útil definir algunos días para grabar, definir algunos días para editar y con esto te vas haciendo esa disciplina de tener tu canal, de mantenerlo. Y poco a poco va a llegar el éxito, entre comillas, por así decirlo. Van a llegar las visitas, los suscriptores, también van a llegar personas que se fijen en tu canal por la buena calidad y rendimiento que estás teniendo y te propongan tal vez colaboraciones, tal vez alguna dinámica. Entonces, eso es algo muy bueno para estar mejorando con el tiempo. Obviamente, en este camino vas necesitando ciertas habilidades que tal vez no tengas y eso es normal. Por lo tanto, vas a irte descubriendo, vas a ir mejorando en todos los aspectos. Tener un canal involucra desde hacer un logotipo hasta hacer las miniaturas, hasta aparecer frente a cámara, editar, hacer efectos especiales quizás. Entonces, son habilidades muy variadas que puedes ir cubriendo. Yo les recomiendo algunos tutoriales de YouTube. Busca tutoriales sobre lo que necesites. Si necesitas editar, retocar una fotografía, hay miles de tutoriales para Photoshop, hay miles de tutoriales para After Effects, para Premiere, sobre efectos, edición de video. Entonces, eso es lo que a mí me ayudó a estar mejorando. De hecho, yo antes de entrar a la carrera de diseño gráfico, a aprender la parte de edición de video, yo ya sabía todo porque por la práctica y la experiencia en YouTube, me tuve que educar, autoeducar, autoaprender. Entonces, es algo muy importante que tengamos esa iniciativa de aprender por nuestra cuenta si es lo que nos gusta. O igual, como lo comentábamos en el episodio pasado, quizás tienes un equipo para mantener el canal con diferentes habilidades y cada uno se complementa, pues qué mejor que eso. Entonces, en resumen, para aumentar la calidad, para lograr cierto éxito en YouTube, cierto rendimiento, lo más importante primero es ser originales, después es descubrir diversas habilidades que tal vez no tienes y puedes ir cubriendo con tutoriales, con cursos, con diferentes cosas o porque no, tal vez estudias algo relacionado, pues qué mejor que eso. Y por último, es la práctica constante, tener la determinación y la disciplina de hacer cierta cantidad de videos a la semana o al día. Creo que es algo bastante importante, de ahí van surgiendo diferentes secciones, van surgiendo más habilidades y vas mejorando con el tiempo, la calidad de cómo te refieres frente a cámara, de cómo editas, de cómo te diriges a tu audiencia. Todo esto con esta práctica constante te va a hacer mejor en lo que haces. Ahora tenemos el último y me parece que más importante punto en este video. ¿Qué es lo que va a definir el éxito en tu canal? ¿Qué es lo que va a definir el buen rendimiento? Y que la gente decida suscribirse a un canal, creo que esto es lo más importante. Así que hay que poner mucha atención en este punto. Digamos que voy a abrir, por ejemplo, mi canal de YouTube sobre Lego, sobre unboxings, reviews, sobre noticias, incluso stop motion, sobre cualquier cosa relacionada a este tema que va a definir un buen rendimiento y un éxito en este canal que voy a abrir, pues simplemente es la originalidad. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes saben, allá afuera, en esta plataforma de YouTube, hay un sinfín de creadores de contenido del ego, de lo que yo hago. Entonces, ¿qué va a definir, digamos, el éxito que yo pueda tener? Es simplemente lo que me diferencia de ellos. ¿Qué le propongo yo a la gente que no va a encontrar en otros canales? ¿Es lo que los va a, digamos, atrapar para que se queden en tu canal, para que se suscriban, para que estén pendientes de lo que haces cada vez más? Entonces, ese valor agregado, ese valor extra, eso que tú ofreces a tus suscriptores que nadie más ofrece, es lo que va a definir ese éxito. Por ejemplo, tal vez yo tengo un canal sobre, como ya lo dije, noticias, reviews, unboxings, pero aparte, hago stop motions y tutoriales. Me parece que no hay ningún canal que haga todo eso en uno solo, entonces, ese valor agregado es lo que va a atrapar a la gente para estar pendientes de tu contenido. O quizás yo tengo una personalidad muy divertida, bastante agradable, con la que la gente puede empatizar cada vez más y más, entonces, esa personalidad mía es lo que va a atrapar a la gente para ver mis videos de noticias en lugar de los de otra persona como Just Too Good o alguien así. Tal vez me estoy yendo a canales muy, pero muy grandes, pero así es como todo esto funciona, así es como nos inspiramos de los más grandes, de las personas que tienen más éxito, viendo qué puedo ofrecer que ellos no ofrecen, qué valor agregado le ofrezco a la audiencia. Aquello que te diferencia te da un valor extra, es como en las relaciones, en toda relación con amigos, pareja, familiares, hay algo que siempre hace que le caigas mejor a las demás personas, quizás es por tu buen humor, por tu originalidad, por tu, no sé, paciencia, tolerancia, por tu respeto, por tu forma de ser simplemente tu autenticidad como persona, eso va a definir que te puedas llevar mejor con las personas o que las personas se acerquen más a ti por una u otra razón, eso se aplica igual a un canal de YouTube, pero obviamente en diferente enfoque. Entonces, tal vez vas a abrir tu canal, por ejemplo, de reseñas de películas o de Marvel, de reviews de Black Series, de Marvel Legends o lo que sea, pues allá afuera hay un millón de personas que ya hacen eso, entonces, no te digo que no abras tu canal de esto, sino te digo qué te diferencia o qué le ofreces a los demás, qué personas que hacen críticas de películas o vlogs como Andrés Navi o de Top Comics no les estén ofreciendo a su audiencia, qué te va a hacer diferente de ellos y cómo, digamos, vas a comprar a la gente, así puedes definir un mejor éxito en lo que tú hagas en tu canal. Entonces, piensa mucho en eso cuando vas a crear tu canal, cuando vayas a empezar con esto de YouTube o simplemente si ya tienes tu canal y llevas años y ves que no hay un buen rendimiento, piensa en esto, empieza a cambiarlo en tus videos y créeme que te va a ayudar. Ya de aquí puedes ir colaborando con otras personas, te puedes dar a conocer en el medio y eso te va a ayudar también a mejorar y a tener mejor rendimiento para subir los números, suscriptores, visitas y todo lo que esto conlleva. Esto no es el objetivo principal de un canal, pero no vamos a ser deshonestos, realmente los números son importantes en lo que hacemos, es bastante importante tener una buena cantidad de suscriptores, de visitas, claro que sí, es algo esencial, es algo que define en cierta parte este éxito, entonces todos indirectamente buscamos buenos números. Espero que este episodio les haya dejado una buena reflexión, les haya ayudado a definir o redefinir el concepto de su canal, de lo que están haciendo o si van empezando, pues que les ayude a empezar de una buena manera, realmente creo que es importante, viene de aquí muchos otros temas, como que a veces nos llegan malos comentarios, malas críticas, pero pues esto es algo que es parte de estar aquí en YouTube, de ser, por así decirlo, una figura pública, estamos expuestos a que la gente nos critique, entonces hay que aprender a sobrellevar todo esto, este éxito o fracaso que tengamos en el canal, pues hay que aprender a vivir con ello, es lo más importante, es lo que va a definir también cómo somos como personas y lo que va a definir el que podamos trabajar con ciertas empresas, personas o lo que sea, espero haberles ayudado, haberles dado un punto de vista tal vez diferente al que ya tenían, es curioso cómo esta sección empezó siendo una especie de programa al aire, ahora se convirtió en una especie de tutorial de cómo hacer un canal, pero quiero platicarles esta experiencia, quiero que me conozcan más a fondo, más como un amigo, como persona, espero que esto ayude y que en el camino pueda ayudarles también a mejorar el rendimiento bajo mi experiencia, voy a hacer después también un video en el cual voy a seguir reaccionando al trabajo de ustedes, como recordarán, tiene una sección de reaccionando a los stop motion de mis suscriptores, quiero regresar o retomar esa sección en The Vlog Show al aire, en el próximo episodio les voy a dar los detalles de esto para que estén muy pendientes y quiero que aquí abajo en los comentarios me comenten de qué trata su canal de YouTube, qué es lo que le ofrecen a la audiencia a ustedes que otros canales no les ofrezcan lo que hablamos en este video, entonces voy a estarlo comentando en el siguiente episodio de Al Aire sobre sus canales, sobre su trabajo, qué es lo que ustedes ofrecen, estoy bastante ansioso por escucharlos, entonces los leo aquí abajo y por el momento yo me despido, soy su amigo de Vlog Show y nos veremos muy pronto al aire. ¡Gracias! 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 Gracias!